Se dice que el criminal hay que medir, gente buena, Joan, gente grise, Jonil. Atrasado con el sega, mensajes que nunca llegan. Llevan tantas cosas malas que sus temas nunca pegan. Duele a quien le duele, yo fui alumno de mi propia escuela. Mi fama nunca tuvo nada que ver con confusión. La gente se equivocan, ahora me tienes en el banco. Los guillis se tragan la lengua, pregúntalas pranco. Media barrio los educo, un tema mijo y te esconde a la vida. Pregúntale a maluco cómo se hace en Alun Solayo. Media barrio los guerridos, no vuelven a hacer los mismos. Pregúntale en DW y Récord, a J-Cos prototipo. Quieren que llegue a perreo como Jiki, ni más. Y yo prefiero letras como Polaco y Jigo, como Héctor del Fade. La pongo a mi mi cuerpo, pero las cosas cambiaron. Ahora un demonio es el mismo. Estamos aquí para ver en Río Cox, el demonio de la tinta, para mí el mejor del mundo. Mira para casi calarme, oíste. Porque yo no me acicalo en sitios de esos que trepan los cerquillos. Te toca. Yo aprendí a no insistir cuando las puertas se me cierran. Ni tenerle miedo a ningún hombre encima de la pierda. Antes de yo tenerle el abuso hasta que tenía con el género. ¿Qué tengo con el género? Se recortaba. Después me quité el recortable y me quedaba mucho. Le damos fuego a por el mundo y formamos treinta guerras. Está cabrón, pero yo siempre los cuido. Cuando salgo de los paris, llego a casa y me trajo en la alcoba. En mi cama se acuesta la mama y mi vida sigue igual de sola. En mi cama se acuesta la mama. No aprende a canalizar los problemas. Uno encuentra, ¿me entiendes? Donde uno viene no hay muchas puertas para abrir. No hay ni siquiera muchas puertas. Imagínate las puertas que se vengan a abrir. Yo soy un chaval que estudia hasta quinto grado. Yo ni siquiera terminé en mi escuela intermedia. Yo aprendí a escribir y a leer los otros días. Que es una bendición dura de uno poder levantarse de la cama y decir Mira, hoy voy a viajar a un país que nunca he ido. Que me contaron que hay un montón de personas que son bien fanáticas. ¿Qué entiendes? Y saber que tú puedes construir algo en una isla que siempre es treinta y cinco. Que queda tan lejos. Y saber que puedes viajar tantas y tantas horas. Encontrarte con personas que estuvieron horas también esperándote en el aeropuerto. Que quizás esperas un momento para... A muchos artistas les molesta, ¿me entiendes? Y en parte molesta por el fanático que arranca lo que tenga. La gorra, las gafas, las pantallas. Te tratan de meter la mano en los bolsillos. Y, o sea, de una forma molesta. Pero de otra forma hay que entender que son personas que son tan fanáticas. Que simplemente lo que estaban esperando es un momento. Y esperaban una oportunidad de poder quedarse con algo de ti. Que ellos no van a vender eso. Que logran recoger de ti. O logran dar uno darle. Ellos van a guardar eso por siempre. Para siempre, ¿me entiendes? Dentro de lo que puedan. Y eso es algo bien bonito, ¿me entiendes? No ser nadie ayer y ser alguien hoy. Saber que... Pues que ya los menes no van a crecer pobres como crecí yo. Saber que ahora sí van a tener ropa. Que en las navidades Santa Claus va a llenar. Y eso creo que son cosas que... Que son las más que motivan a una montación y una viva a trabajar. Yo pienso que no me saldrá otra Luján. Yo tiro y tú te encargas de montar. Lo que sea va a sonar cabrón. En mi liga de escritor imposible fallar. Tranquilo, voy pa'lante. Cante conmigo. Que es lo que pone encima. Que es el recurso de la organización. Que es el de como lo de a menudo. Que te doble con el duro. Que me bendiga con la frente en alto. La calle encima no creo en fracaso. Me críe en la esquina, subo paso a paso. Rodeado de envidia, ya no tiene caso. Me llegó mi día. ¿Dónde es que estamos una vez más? El duro es la mejor barbería. Estaba, papá, y todos dicen el demonio de la tinta. Un saludito a Bambam Production. De verdad, el demonio de la tinta, papi. El duro. ¡Papá! ¡Papá! Prueba de sonido, prueba de sonido. Con la cola de bocona. Ven a bajar. No tiene seguro. Con la gota. La puta tienes el agua hasta que se agresa la copa. Y no creo que lo te cabe dentro de tu boca. Vamos la madre en la liberta. Y el bolíón como que explota. Me tocamos ni paranoico, polateral. ¡Ántimo! El control típico, ¡túpul global! Me promesa este... Es un tiempo yo conmigo. Algo Paranormal. Como una garganta. Dos meses falle. ¡Suscríbete al canal!